Esperanza de verdad, de odiar de crianza, ahora podemos ver un futuro mejor Un mito llegó, oh oh, y un Brasil acordó Esperanza de verdad, de odiar de crianza, ahora podemos ver un futuro mejor Un mito llegó, oh oh, oh oh, oh oh, ah Un mito llegó, yeah, un mito llegó En 2018, ya lo saben El pueblo ya cansó de mentiras, tantas falácias e hipocresía En los tiempos de hoy claramente puedo ver que defiende el Brasil acima de su interés Una nueva onda tomó cuenta del Brasil, de forma espontánea como jamás se viu La honestidad llegando, voltando a cena, por eso Bolsonaro reclamado donde llega TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passaron mal Mamaron na teta do governo marginal, boquinha vai secar, tá ligado, posso mal Olhe que progreso Jefe de no Break 1 Cinegude Dos Tres Dos Tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!